Lo de Messi ayer, o sea, yo me quedo con esta reflexión, cuando pareciera, pareciera que las individualidades están en peligro de extinción, o sea, y ya hablamos de todas las fallas que ha tenido esta liga, ¿cómo entendemos, cómo hacemos entender que un equipo que hace dos semanas y media no existía en la MLS? No existía, Gerardo, hoy compite, y hoy seguramente va a ser el campeón, o tú crees la teoría de la conspiración, va a ser el campeón, va a avanzar a los octavos de final directo de la CONCACAF Liga de Campeones del 2024, y va a ir al Mundial de Clubes del 2025, ojo con lo que estoy diciendo, sin teorías de la conspiración, va a ser el campeón de este torneo, va a quedar entre los primeros tres, que le dé el acceso a Liga de Campeones de la CONCACAF. ¿Cuántos dan acceso a la Liga de Campeones? Tres, el campeón directo a octavos, subcampeón y tercer lugar a dieciséisavos. Hace una pausa en eso. ¿Ayer? Sí. Yo no había visto los dos primeros partidos completos, ni contra Cruzul, ni contra Atlanta. La verdad no los había visto, estaba de vacaciones, y los veía en mi teléfono ahí medio, que estaba atendiendo cosas familiares y pedas y lo que sea, ¿no? Entonces yo estaba en otro boleto. Pero ayer sí me senté a ver perfectamente claro los dos partidos, el de Leipzig Dallas y el de Orlando contra Inter. Luis, no puedes decir que las individualidades, como lo que estás diciendo de Leo Messi, le están haciendo todo a este equipo para que clasifique la siguiente ronda y me explique. ¡Bien! A ver, ahí te va. Y voy primero a Frisco, donde el arbitraje es terrible, porque hay una jugada de gol, muy buen gol, por cierto, del equipo de Epsi Dallas de Javier O'Brien, que no hay fuera de lugar, y el árbitro lo anula con los golpes de anularlo, ¿no? O sea, sin ir al VAR. Sí. Ok, son ineptos. Pero esa ineptitud la pasas al otro lado, y la pasas al partido del Inter de Miami. Y hay un penal que le da ventaja al equipo de Miami, cuando estaba mejor jugando Orlando, que no es penal nunca. Y no lo van a revisar al VAR. Y no lo van a revisar al VAR. Y eso quiere decir que están favoreciendo a un equipo de una manera verdaderamente descarada. Hay una jugada en el medio campo que Messi mete una falta, sigue la jugada, viene un empujón, Messi lo tira sin tocarlo, y amonestan al... Porque Messi le pide la tarjeta al árbitro, amonestan al otro. Jerarquía, pueden decir, pueden decir lo que sea. Es patético el arbitraje a favor del Inter de Miami. Patético. Y el Inter de Miami no ha jugado... Tú por qué lees a los argentinos, y como Messi es del FC Barcelona, estás buscándole chichis a las culebras. Yo no te voy a decirle cosa. Tres patas a las gallinas. El equipo de Orlando es malísimo en defensa. El equipo de Atlanta es malísimo en defensa. Hasta Cruz Azul le ganó. Cuando vaya con un equipo serio, perdóname. ¿Quién es serio? ¿Quién es serio defensivamente? Para mí. Ninguno en la MLS. Ninguno. No, pero por ahí está Cruz Azul. Solo una fiesta. Por ahí está Pumas, por ahí está Cruz Azul, por ahí está Pumas, y por ahí está León. Y va a tener que meterse con alguno de esos tres seguramente. Y es el que lo va a eliminar. Y si no lo eliminan ahí, no, no es en la final. Estoy hablando antes de la final. Ah, no. Salvo León, que viene la otra llave, Cruz Azul y Pumas, sí vienen en esa llave. Por eso, León viene con esa misma llave, ¿no? No, León viene en la otra llave. O sea, ¿la vas a quedar en Pumas y Cruz Azul de esa llave? No, no, no. En la otra llave está América. Ajá, América, LAFC, Tigres, Monterrey, León. ¿Está León ahí? Ajá, en esa llave. Ah, no, bueno. En ese bracket, en ese draw. Entonces, Pumas o Cruz Azul, el equipo que puede eliminar al Inter de Miami con vocación defensiva. Si van a salir los defensas de Cruz Azul, Salcedo otra vez a pedirle autógrafos. Y si va a salir el portero a pedirle autógrafos, están equivocados. Antonio Mohamed y el Tuca Ferreti tienen una gran obligación de plantear un partido, si es que se van a enfrentar, para ganarle a Leo Messi. Primero, a Leo Messi, ¿eh? Porque estamos a Leo Messi y todo lo que conlleva a Leo Messi. No es la clama maravilla, Luis. Ayer yo lo vi, de verdad. Ah, no, es un equipo, Busquets no da más que pasecitos en corto, ¿no? Claro. Obviamente tiene capacidad, obviamente tiene mucha calidad, Busquets. Obviamente tiene muchísima calidad, Leo. Pero ahí no quiere decir que este equipo sea mejor que el LAFC, ¿eh? No quiere decir eso. Ojalá que Carlos Vela no tenga una lesión seria, porque salió ayer de cambio lesionado. Y esperemos que realmente el equipo del Inter de Miami encuentre un rival de verdad. Y en la Major League Soccer, en la Major League Soccer hay rivales de verdad. Ahí está Colombo. Ahí está Colombo. Cincinnati. Ahí está LAFC, ahí está Cincinnati. Y de los mexicanos, cualquiera, ¿eh? A ver, con la vocación defensiva que tiene Tigres, este equipo no pasa a Leo Messi como pasa aquí, como si fuera Pedro por su casa. ¿Tienes una libreta a la mano, Gerardo? ¿Viste el primer gol? ¿Viste los ejercentes de Orlando? ¿Tienes una libreta a la mano y pluma? Sí, claro que tengo. Toma nota. Inter de Miami va a estar en la Liga de Campeones de la CONCACAF. Si le van a regalar. Inter de Miami va a estar en el Mundial de Clubes 20-25 de Estados Unidos. Entonces, si va a ser eso, entonces, ¿sabes qué? Lo que debería hacer en este momento un equipo, no sé, Dallas, Dan Hunt, que tanto estimo, pues ve, compra a Cristiano Ronaldo, güey, porque te van a regalar todo. Te van a regalar todo, entonces. Que lo compre, ¿no? O sea, me parece patético, ¿no? No, es que me está llegando de Amazon un paquete, si no te molesta. A ver, ¿qué es? Vamos a ver qué es. Aquí está. Oye, el de Amazon se mete hasta tu oficina. Es hasta calijo, ¿eh? Ándale. Pelotas. Pelotas que necesito, necesitaba para hoy. Te faltaban, ¿verdad? Un par de pelotas. ¿No? Y pediste seis. Seis. Bueno, ahora vamos a lo que planteabas. Hay un error, claro error, que si fue por acuerdo, nadie clarifica qué pasó. Fue al cuarto parada ahora que Apple TV, el señor, ¿cómo se llama? El dueño, el CEO de Apple, de Apple. No sé, Tim Cook o Tim Cook. 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 Ok. Ese hombre es el nuevo dueño del fútbol mexicano, entonces, por encima del niño. Es el nuevo, ¿de verdad? ¿Sí lo es? No, es el que decide. Sí lo es. No, pero a ver, lo que está terrible es que la Liga MX... Vamos a hacer una pausa y lo platicamos, ¿te parece? Me parece bien. Oye, yo creo que debemos de... Tiene que ser un programa de dos, ¿eh? ¿Para qué tres y cuatro, no? Se gasta demasiado de nómina, ¿no? Mucha nómina para tan poco concepto, ¿no? Exacto. Para estar llenando cuotas. Si no somos el sindicato, si no somos el STIRT, ¿no? No, espérate. El CITATIR, ¿no? No, no, no. Vamos, no, vamos. Vamos, vamos.